hola cómo están mi nombre es arelys y hoy le voy a traer un spray un spray para las plantas especial miren como aquí están mis plantas miren mis amores miren qué linda miren estas son mis orquídeas miren por aquí las otras que tengo también este es orégano no sé cómo te le dicen pero nosotros decimos orégano poleo miren qué lindo de otra matica también que tengo que me quitar esa matica primero se puso como estaba se dañó un poquito pero ya miren cómo va y eso el spray que le voy a preparar miren qué lindas van miren mis otras porque como ustedes sabrán también las plantas cogen pajaritos y aquí a mí me pasa eso mucho tengo que estar siempre cuidado cuidándola esto es una mata de orégano no no perdón esa es de romero la que de orégano es ese de romero miren esto una mata de aguacate que traje de mi país que los aguacates son muy buenos y yo las traje miren ya me nació miren qué grande esta matica que ven aquí también está esa matica es una mata de papaya miren mi otra plantita aquí también y ésta le tengo un cuento esta planeta esta mata que de navidad esa mata increíblemente tiene dos años dos años para para ahora para él para él para allá cuando íbamos a recibir el 2020 yo no tuve que comprar planta de pascua porque ya la tengo y miren y todavía miren qué linda sigue esa 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 mata de de pascua ya tiene dos años conmigo y miren qué linda está miren mis ávila aquí tengo mis ávila para mis marcarillas miren tienen hasta flores ya miren ahí miren mis amores otra sábila que tengo por aquí son unas belleza miren esto está un poquito como feita pero a esta tengo que echarle spray yo le echo spray todos los días pero está como un poquito tengo que ponerle más atención a ella porque está un poquito no es que está tan fea pero está como un poquito que no está tan verde y quiero él necesita más atención por aquí tengo más miren esos son esos son baby esos son baby que yo las reemplanto de las cuando ya están muy llenas la sábila ya yo lo que hago es que las saco y la voy replantando este esto es otra mata de orégano otra mata de sábila esas son chiquititas son los hijitos ahí está eso es una maldita de fama miren por aquí también y le voy a enseñar mis rosas que tengo como para que sepan algo de mí a mí me encantan mis plantas y siempre estoy cuidándola o miren este limoncillo es una mata de limoncillo de hacer té muy buena a mí me encanta y como sabrán eso tiene mucho beneficio para la gripe dicen que ese es el mejor jarabe el mejor jarabe para uno tomárselo para la gripe yo lo hago siempre ese té pero yo le echo también jengibre y le pongo un poquito de canela vamos por aquí enseñarle las otras miren otra más un otro palito y echando flores miren miren mis rosas miren aquí en otro palito también este otras rosas miren estas rosas esta esta rosa estaba un poquito como fea pero yo lo que hice fue como apodarla cuando echo todas sus rosas yo hice así la corte y miren que linda va hasta volvió y echó más rosas miren esto es otra mata de papaya que tengo miren esto miren aquí pero no echado papaya todavía miren pero echando flores vamos a esperar que ella eche su fruta miren esas son todas mis plantas siempre yo todas las mañanas salgo así le hablo también porque dicen que muy bueno hablar de las plantas entonces yo le hablo la cuido siempre entonces el spray que voy a preparar es un anti sida que es especialmente para todos los pajaritos que le salen ojo pero déjenme enseñarle otra otra mata de orquídea que tengo pero esta está pegada en un palo mirenla aquí miren esta orquídea siempre echa su rosa también todos los años ella echa su rosa ella lo echó y siempre ella echa su rosa déjenme enseñarle ahora lo que le voy a enseñar es como como yo voy a preparar el spray para mis plantas así si ustedes también tienen plantas ustedes pueden preparárselo y es muy bueno eso mata todos todos los pajaritos lo mata es antibacterial es muy bueno